¿Qué es una sociedad civil con administrador único? En el caso concreto. Exacto. ¿Se puede hacer el registro en el IMSS? Y bueno, Miguel Ángel, yo espero que haya quedado como muy claro con todo esto que platicamos. Que para registrar a un trabajador en el Seguro Social, lo que tiene que ser es trabajador. ¿Ok? Si estamos hablando de que hay un administrador único en una sociedad civil, pues ese administrador único no es trabajador. Me estás diciendo que es administrador único de una sociedad civil. Entonces, no tendría por qué estar registrado si no cumple con la calidad de ser trabajador. ¿Ok? Bien. Gracias. 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 Gracias.